Bueno, hoy es el día de San Cayetano, hoy vienen a la capilla, ¿qué es lo que vienen a pedir? Vengo a agradecer por la paz, por la salud, por la comunidad y por todo lo bien que nos ha ido este año. Bueno, es muy bueno también que vengan a agradecer, son muy devotos de San Cayetano. Sí, 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 protector de nuestro trabajo, que día a día podemos llevar el pan a nuestra casa. ¿Y más tarde? No, por favor, buenos días. Vengo a agradecer y vengo a pedir. Bueno, ¿y qué viene a agradecer? Vengo a agradecer por tener trabajo, tener mi casa, tener salud, por mis hijos. ¿Y por el momento qué es lo que viene hoy a pedir? Mi salud, más que nada. Entonces, ¿usted es mi de gotas de San Cayetano? Sí, sí, mi de gotas de San Cayetano. Entonces, esperemos que salga todo bien. Gracias. Bien. Estamos muy agradecidos de todos los años. ¿Hace cuántos años ya es tradición para usted? Sí, hace como 10 años que venimos aquí. Mucho tiempo también, y lo bueno es que también lo siguen como una tradición. Sí, 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 sí. Son muchas gracias. ¿Ostam también viene a agradecer algo, viene a pedir? Venimos a agradecer y pedir por la familia. Son muy devotos también. Sí, 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 por cierto. ¿Dónde, por acá? ¿Cerca? No, de Capitán.